El 20% de las poblaciones colindantes con el lago de Chapala tiene algún grado de daño renal, revela investigación de dos estudiantes del Club de Ciencias de la Preparatoria de Jogotepec de la Universidad de Guadalajara. Habla Diana Balmori. Por lo que queríamos presentar cuáles son los contaminantes predominantes del lago y qué afectos y alteraciones hayan tanto en la salud como en el medio ambiente. Lo que encontramos fue que el 20% de la población de la ribera tiene un grado de insuficiencia renal, así como también la alteración en el ecosistema es el problema expansivo de Chornia Crespis, que es el lirio acuático, el cual está causando el desarrollo de los peces, no es el más óptimo que digamos debido a la demanda de oxígeno que causa esta planta. Esta investigación, además de tener el diagnóstico, también presenta una posible solución. Puede reducir la contaminación que hay de las aguas residuales que se vierten directamente a este, que es un tratamiento de humedales, que es como una fosa séptica y pasa por unas plantas que son depuradoras de las aguas residuales. Por su parte, el responsable del Club de Ciencias de la Preparatoria de Jogotepec de la Universidad de Guadalajara, Paulino García Ramírez, detalla que esta propuesta presentada por sus alumnos del club debe ir acompañada de otras acciones, responsabilidad de los gobiernos municipales y estatal. Lo más interesante de estas propuestas, vamos a decir, de esta propuesta que se tiene, no es la única, sino la propuesta es una propuesta integral, que requiere varias condiciones de atención, como por ejemplo lo es el que las plantas de tratamiento funcionen, pero funcionen correctamente. Una planta de tratamiento le cuesta alrededor de 300 millones de pesos por metro cúbico, pero no es tanto el costo de la planta, sino lo que cuesta mantenerlas. Entonces, la solución que nosotros no tanto encontramos, sino la que podemos proponer de acuerdo a la problemática, es que las plantas de tratamiento funcionen. Denunció que actualmente las 14 plantas de tratamiento de la ribera de Chapala no están funcionando de manera adecuada, incluso varias de ellas están fuera de operación y hay otras que ni siquiera han terminado. Proyectos de investigación de estudiantes de este club de ciencias de la preparatoria de Jocotepec tiene varios proyectos que participarán próximamente en concursos de ciencias en otros países como en Colombia, Chile y Argentina. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.